Ah, Dios mío, no doy más, la verdad, este es el spa que tengo yo acá, que es de los viernes, nada más, se llama el faraón, se llama el faraón. ¿En honor? No, en honor, no era nada. ¿A vos? Ah, no, a mí y a vos también, ahora le voy a poner el conde, estoy abriendo una sucursal, en el interior, se va a llamar. Te doy el copyright al nombre. Porque eso de que te digan el conde, ¿de dónde sale lo que te digan el conde? Porque siempre estaba prolijito y pasaban las horas de laburo y laburo y laburo y me veían a las 11 de la noche haciendo notas y estaba impecable como a las 7 de la mañana. Me encanta cuando me mentís así, vení. Vamos.